Muy buenas amigas y amigos cinéfilos, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción y os traigo mi opinión de Sin Tiempo para Morir, la última película de Daniel Craig como James Bond, como Agente 007, que esta vez está dirigida por Kari Yoshi Fukunaga. Pero antes de empezar con la crítica del vídeo, deciros que hay sorteo en marcha porque sorteo el póster de esta película de Sin Tiempo para Morir, el póster que podéis ver aquí en pantalla y es muy fácil poder participar en este sorteo. ¿Qué tenéis que hacer? Pues estar suscritos al canal de Cámara y Acción, dar like a este vídeo y también comentar por aquí abajo, quiero el póster de Sin Tiempo para Morir. Tenéis tiempo hasta el próximo domingo 10 de octubre y luego en la semana siguiente haré un directo sorteando el póster. Tenéis por aquí abajo también en la descripción las bases del sorteo, pero recordad también que es un sorteo o el que gana el póster solo se envía en España, en la península, a Baleares y Canarias. O sea que quien quiera participar lo puede hacer, aquí abajo tenéis todas las bases y ahora sí empezamos con la crítica de Sin Tiempo para Morir. En Sin Tiempo para Morir, Bond ha dejado el servicio secreto y está viviendo una vida muy tranquila en Jamaica, está retirado ahí en Jamaica, pero su calma durará muy poquito tiempo porque su amigo de la CIA, Felix Leiter, lo visita y pedirá su ayuda. Así, James Bond se embarcará en una nueva misión, la de rescatar a un científico secuestrado que resultará ser más arriesgado de lo esperado. Una misión que llevará a Bond tras la pista de un misterioso villano armado de una nueva y peligrosa tecnología. Y creo que no se podría haber logrado un punto y final tan perfecto, tan maravilloso, tan bonito como el que podemos ver en Sin Tiempo para Morir, para el personaje de James Bond interpretado por Daniel Craig porque es una película que hace un total homenaje al Bond de Craig que empezó en 2006 con Casino Royale y que lo ha llevado hasta ahora a ser, para mí, uno de los agentes 007 más icónicos de esta franquicia. Es verdad que Sin Tiempo para Morir tiene un guión bastante previsible, pero sí que es verdad también que a lo largo de las tres horas de película podemos vivir un sinfín de emociones. Tenerla, por ejemplo, tener la adrenalina a tope con las escenas más de acción, también estar muy en tensión por saber qué va a pasar porque sí que es verdad que también hay momentos muy inquietantes. También podemos reír porque hay toques de humor además muy buenos y también pues emocionarnos con las escenas más dramáticas, más sensibles. Todo hasta llegar a un final yo creo que muy emocionante y conmovedor donde tengo que reconocer que se me cayó alguna lagrimilla. Y además es una película donde predomina la acción y además lo hace con este aire en cierta manera muy clásico, además con toques muy muy británicos, pero también como he dicho es una película que también nos ofrece drama, nos ofrece comedia y yo creo que todo esto está equilibrado de una forma casi perfecta. Y además que creo que todos los aspectos de la película están en un nivel bastante alto, es verdad que algunos más, algunos menos, pero están en un nivel alto en general todos los aspectos de la película. Técnicamente, obviamente, que es una cinta que nos ofrece mucho espectáculo, ya sea sonoro, visualmente también es una película que es una pasada. La puesta en escena creo que es muy audaz. Es que en los últimos años, pues gracias a esta gran tecnología que va evolucionando a toda pastilla, pues podemos ver películas de acción muy completas visualmente y creo que lo gozas mucho si te gustan este tipo de películas. Pero también me gustaría destacar la banda sonora compuesta por Hans Zimmer, que creo que hace muy buenas melodías en algunos momentos. No solo las melodías más de acción, que algunas, ojo, me han hecho recordar a piezas del Caballero Oscuro, sino también las melodías más tiernas, más delicadas, que también creo que resultan muy emocionantes. Pero yo de entre todas las cosas me quedo con la creación, con la construcción del personaje de James Bond, que creo que es muy completa, muy emocionada además y además que creo que le da un punto diferente a las anteriores versiones del personaje de la gente 007. A ver, no quiero ser atrevido, pero para mí es una de las mejores construcciones del personaje de James Bond desde que empezó esta franquicia, hace creo que 60 años, porque creo que este personaje de James Bond de Daniel Craig, pues sufre una evolución muy buena o ha sufrido una evolución muy buena desde que empezó hasta ahora. O sea, desde Casino Royale de 2006 hasta Sin Tiempo para Morir de 2021. Claro que gran parte de la culpa la tiene Daniel Craig, que se cree 100% al personaje, además lo hace suyo y en Sin Tiempo para Morir creo que podemos ver la mejor interpretación del actor como James Bond o si no, al menos podemos ver su mejor interpretación en cuanto a emociones, porque sí que es verdad que he dicho que es una de las películas más emocionales de James Bond y en este sentido creo que Daniel Craig sabe expresar en todo momento lo que siente el personaje. Y aparte que es un personaje que le coges mucho cariño, ya desde Casino Royale pues le tienes una simpatía especial a este personaje, quieres que todo le salga bien, que cuando no le salen las cosas bien sufres con él y por eso creo que es un personaje muy emblemático en este sentido, pero también coges cariño a los otros personajes que hemos podido ver en otras películas, por ejemplo al personaje de Madeleine que pudimos ver en Spectre o al personaje de Q. Yo me cae muy bien el personaje de Q, no sé por qué, porque también el DM de Ralph Fiennes, que Ralph Fiennes me parece un actor espectacular, pero también coges cariño en cierta manera a los personajes más nuevos que aparecen en Sin Tiempo para Morir, como la versión femenina de la gente de 007 o la fantástica Paloma de la estupenda Ana de Armas que con solo 10-15 minutos en pantalla ya te roba el corazón. Y la nota discordante en este sentido para mí es Rame Malek porque, bueno, no me ha dado el pego como malvado, es verdad que es un malvado con unas motivaciones bien construidas, pero creo que el actor, no sé si es por el personaje o por qué, pero me ha parecido que hacía una actuación muy, muy monótona y poco atrevida. En todo caso, mi nota final de Sin Tiempo para Morir es de un 7, no sé si me he pasado, pero sí que es verdad que la espera ha valido la pena después de tantos retrasos que ha sufrido la película porque en general es una película con la que me lo he pasado en grande. Personalmente me he entretenido mucho con esta película, además he podido vivir muchas emociones a lo largo de estas casi tres horas de película, sí que es verdad que quizá dura demasiado la película, pero bueno, es un pequeño problema o no creo que sea un pequeño problema porque es en general una película que no llega a aburrir porque constantemente van pasando cosas que además transcurre todo de una forma bastante ágil y que no se hace para nada pesada en ningún momento. Sí que es verdad que en algunos momentos pues tiene algunos bajones, pero esto se recupera rápido, o sea que puedes disfrutar perfectamente en todo momento de la película. Bueno, y a vosotros qué os ha parecido esta nueva película de la gente 007. Me gustaría que dejaseis aquí abajo un comentario con vuestra opinión. Recordad también que hay sorteo en marcha del póster de Sin Tiempo para Morir, que tenéis aquí abajo las bases para participar en este sorteo. También no dudéis en darle a like a esta opinión de Sin Tiempo para Morir si os ha gustado este vídeo y tampoco dudéis en suscribiros a Cámara y Acción si os gustan mis opiniones y mis críticas. Nosotros nos vemos muy pronto. ¡Salud y sin más! ¡Gracias!